En Sevilla-Robledo quiero hacer un anuncio en nombre del Partido Socialista de la provincia de Albacete y es anunciaros el gran acto que va a haber el lunes en el Paraninfo de la Universidad a las 7 de la tarde en el que vamos a contar con una presencia muy importante de nuestro secretario general, Pedro Sánchez, acompañado con Emiliano García Page y con todos los candidatos a las alcaldías de la provincia de Albacete. Un acto muy importante para el municipalismo de esta provincia y al que queremos invitaros oficialmente para que estéis apoyando y ahí con nosotros.